Hemos llevado la aceptación luego de los debates en las escuelas y en los plenarios. Esto que se ha firmado tiene un aumento en la antigüedad de los docentes que tienen 26 años de antigüedad, 28 años de antigüedad y 30 años de antigüedad en un 10%. También un escalonamiento que en el día de hoy hicimos una modificación que favorece a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación, cambiando algunos años. Y lo otro, tiene un aumento en el ítem jerárquico y un aumento para el sector de celadores en la paritaria 2013. Es decir que un docente que recién se inicia, con doble cargo, cobraría más que un director. Pero esta paritaria ha resuelto esta situación parcialmente. Por eso también exigimos una mesa técnica, una mesa de revisión, la cual ha quedado acordada para el 30 de agosto. Algunos de los temas van a ser las zonas de las escuelas, la situación de los equipos jerárquicos y la problemática del sector de los celadores. Por darte un ejemplo, en el piso, un docente que recién se inicia, cobraría en el mes de julio 165.000. Estamos hablando hasta los 11 años de antigüedad. Y con 18 años de antigüedad, 198.000. Y con más de 30 años de antigüedad, 231.000.